¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, pues ya! ¡Ven a trabajar, parce! ¡Ahhh, no! Uy, parce, a propósito me fui para una playa nudista, no, parce. Una vez en brota, me perseguían ya. Parce, les tuve que devolver ese bolso y correr. Parce, y me llevaron por allá atrás y me tocó quitarme de todo. Y yo caminando sin nada, así por esa playa. ¡No! Parce, vea, se lo juro, yo parecí un elefante, ya, vea. Con las orejas, ya, las orejas penteando la pala. Lo único que me dejé fueron unas gafas que me encontré por ahí en un bolso, parce. Cuando voy pasando unos africanos, Uy, ya, esos manes tienen unos aparatotes. Parce, unos celulares de este grande, ya, ve. Yo por estar ahí con la jeta abierta, se me cayó un billete de diez mil. ¿Y quién se agacha, ya? Yo saqué cincuenta y lo tiré al piso y dije, si va a pasar algo, que sea por más plata. ¡No! Cuando viene un monumento de mujer hermosa, una mujer linda, parce. Y es que a comprar ocho cervezas y yo me senté en una piedra y dije, voy a observarla, sin nada de ropa, ya. Y voltea y me dice, ¿qué mira? No, aquí mirando a ver de dónde es que va a sacar la plata. Parce, y el sol le daba en la espalda. Las mujeres son muy fuertes. Las mujeres son más fuertes que los hombres, ¿sí o no? ¡Sí! Yo no me imagino pariendo un hijo, ya, ve. Uy, yo creo que me brotan más los ojos, parce. Parce, y estoy ahí cuando llega un ex profesor de religión en peloto y es que va a darme cátedra, ajá. Con moralismo y es que, Alvareto, ¿usted cuándo es que va a sentar cabeza? Y yo ahí sentado, pues ya, no está viendo. Parce, y se pone a filosofar que sí, que tanta discriminación y que sin ropa todos somos iguales. Y le dije, no, hay unos con más, otros con menos. Otros descomunales como yo. Claro, es que yo era de una comuna y me sacaron, me descomunaron. Parce, y llegamos a la conclusión de que la mujer es lo más lindo que hay en el mundo, ¿sí o no, parce? ¡Claro! Parce, pero es que los árabes tienen varias. Allá un camello dura hasta siete días sin beber. Acá uno dura siete días bebiendo y sin camello, parce. Y hablando de camello, me voy porque el jefe de Caracol me dijo que me tenía un camellito en otro trabajo, acá en otro programa, para que me gane algo adicional, ¿ah? Tanto man desocupado en Sábado Felices y la montan a uno, ¿no? Partimos pa' mi casa. ¡No! 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 ¡No!